So good, I've got a year. Hermanos y hermanas puertorriqueños, hoy me dirijo a ustedes, no solo como gobernadora de Puerto Rico, sino como servidora pública de toda una vida, para hablar del estado actual de nuestros esfuerzos para poner nuestra isla en orden y de la importante decisión que como pueblo tenemos ante nosotros. Me dirijo a ustedes con la misma transparencia y honestidad con la que siempre les he hablado. La Junta de Supervisión Fiscal presentó un plan que busca reestructurar los miles de millones de dólares de la deuda de Puerto Rico y que atiene con sus acreedores. Ciertamente, la manera en que reaccionemos y respondamos a ese plan constituye un momento definitorio en la historia de nuestro pueblo. Sin embargo, para alcanzar esta meta, se deben tomar decisiones importantes, responsables, pero a la vez muy difíciles. Para comprender la magnitud de estas decisiones, debemos entender cómo Puerto Rico llegó a este punto y reconocer cuán lejos hemos llegado en el camino de la recuperación fiscal y económica. Tras décadas de mala administración, ineficiencias administrativas, una recesión económica desde el 2016 y el impago de nuestra deuda desde entonces, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Promesa, que entre otras cosas creó la Junta de Supervisión Fiscal. Mediante la Ley Promesa, el Congreso le concedió a esa Junta el poder y las herramientas para que Puerto Rico alcanzara la responsabilidad fiscal y así como imponer reducciones a la deuda cuando fuera necesario. Una de esas herramientas fue el derecho a comenzar un procedimiento de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, la cual la Junta hizo el 3 de mayo del 2017. Este proceso ha redundado en éxitos, desafíos y en ocasiones frustraciones y desacuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal. Lamentablemente, en ocasiones, la Junta ha tratado de usurpar los poderes de los oficiales electos y ha infringido los poderes políticos del Gobierno de Puerto Rico. Ante cualquier intento de usurpación de sus poderes políticos, el Gobierno siempre le ha hecho y ante todo le hará frente a la Junta para defender y proteger al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, también en ocasiones, el Gobierno y la Junta de Supervisión han llegado a consensos para tomar medidas necesarias y sin precedentes a fin de crear un Gobierno más confiable. Esas medidas incluyen eliminar ineficiencias, mejorar los recaudos de impuestos y ejecutar reformas estructurales, todos necesarios para cumplir con ustedes. Como Secretaria de Justicia que fui y fiscal por más de 20 años de experiencia, siempre he estado comprometida con continuar abogando por estas reformas y adelantar las prácticas gubernamentales saludables que incluyen erradicar la corrupción y respetar el Estado de Derecho. Porque, como tú, soy una persona de ley y orden. En medio de toda esta situación, en septiembre de 2017, los huracanes Irma y María impactaron severamente a nuestra isla. La devastación que surgió de este huracán unió a nuestro pueblo de una manera indescriptible y ya estamos viendo el fruto de la recuperación, aunque aún nos falte mucho por recorrer. Esto se acelerará en la medida en que los fondos federales finalmente lleguen a nuestra isla. De igual manera, en julio pasado, miles de personas salieron a las calles para exigir un Gobierno honesto, confiable y transparente. Ustedes exigieron un Gobierno que sea ejemplo de responsabilidad fiscal, de honestidad y respeto en un genuino ejercicio de la democracia. Todos estos acontecimientos, el pueblo de Puerto Rico demostró que es capaz de reponerse y de seguir adelante. A pesar de esta turbulencia, el Gobierno ha continuado trabajando para alcanzar metas esenciales en sus esfuerzos para restaurar la economía y reestructurar la deuda que ha paralizado a la isla por más de una década. Deuda que le cuesta al Gobierno 2.500 millones anuales solo en el pago de intereses. En otras palabras, nuestra isla está viviendo y ahogada en una deuda insostenible. Valiéndose de las herramientas que le provee promesa, el Gobierno ha dado pasos significativos para ajustar, debo decir, sus deudas a niveles más sostenibles e implementar reformas estructurales. Al día de hoy, se han reestructurado exitosamente más de 23.000 millones en deudas a través de transacciones entre estas, la reestructuración de Cofina, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Estas transacciones fueron posibles gracias a la exitosa colaboración entre el Gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal, la Legislatura de Puerto Rico y los grupos de acreedores. El Gobierno también ha puesto de su parte, tomando medidas como reformas y reducción de gastos, entre otras. Asimismo, las medidas tomadas han facilitado que el Gobierno asuma la responsabilidad de nuestro sistema de retiro, que está descapitalizado y quebrado para asegurar el pago de beneficios a los pensionados en el futuro a través del sistema PayGo. Por ello, el Gobierno ha realizado el recorte en gastos operacionales más grande de los últimos 40 años y gracias a esto, nuestros retirados hoy siguen recibiendo sus pensiones, porque nuestro compromiso, como siempre, ha sido con ustedes. Desde que asumí la gobernación de una manera constitucional, ha sido mi compromiso trabajar para restaurar la credibilidad de Puerto Rico en Washington. Una muestra de esto fue el resultado del viaje a la Capital Federal que hice a principios de este mes, donde conseguimos, entre otras cosas, que FEMA aceptara desembolsar los fondos que darán paso al desarrollo de más de 1.500 obras que forman parte de la recuperación y eliminará el control sobre el proceso de ese desembolso. También hicimos énfasis en que Puerto Rico tiene que recibir un trato justo y equitativo en los fondos de Medicaid, porque de eso se trata, de la salud de nuestro pueblo. Como les mencioné, la Junta de Supervisión presentó ante el Distrito, al Tribunal del Distrito Federal, un plan de ajuste de la deuda. El plan provee para Puerto Rico una oportunidad de modificar aproximadamente 35.000 millones de deuda del Gobierno Central. El plan tiene muchas cualidades favorables y reducirá la deuda del Gobierno Central en cerca de un 65%. El plan es complejo y anticipamos que será enmendado en varias ocasiones hasta que finalmente sea aprobado en algún momento en el año entrante. Tienen mi compromiso de que mi Gobierno se mantendrá vigilante y protegerá los intereses del pueblo de Puerto Rico durante todo ese proceso. Es bien importante este plan, porque este plan garantiza que el Gobierno continuará financiando todos los servicios esenciales y estará en una posición que le permita proteger la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. El mismo incluye ciertas salvaguardas para asegurar la protección de las pensiones e impone a los gobiernos futuros que incorran en préstamos irresponsables de una manera eficaz. Junto al liderato legislativo, implementaré medidas para asegurar que esas prácticas del pasado no se repitan. El plan propuesto presenta acuerdos negociados entre la Junta de Supervisión Fiscal, Uniones Obreras y el Comité Oficial de Retirados, que tienen la encomienda de representar los intereses de los retirados en este proceso de quiebra. Esa estructura negociada y acordada por el Comité de Retirados protegerá el pago de las pensiones en el futuro y sólo incluye una reducción del 8.5% en beneficios mensuales para los beneficiarios que reciban más de 1.200 dólares mensuales de pensión, sin incluir los beneficios que reciben por Seguro Social y el Plan Médico. O sea, que sólo aquellos pensionados que reciben más de 1.200 dólares mensuales se les aplicará esa reducción. De modo que el 60% de la población que recibe pensión hoy día estará protegida. Ese acuerdo pactado por el Comité de Retirados incluye la creación de un fondo de reserva de pensiones millonario para asegurar el pago de las pensiones en el futuro y una prohibición expresa de futuros recortes a las pensiones. Por principios, no apoyo ninguna reducción en beneficios a retirados, pues esta población ya ha hecho grandes sacrificios desde antes de que comenzara el proceso de la quiebra y nunca autorizaron poner sus pensiones en riesgo. De eso estoy muy clara. Yo soy servidora pública y como tú, pensionado, dependeré de mi pensión para vivir una vez me retire. La decisión que tenemos que tomar hoy se reduce a lo siguiente. Respetamos el acuerdo que alcanzó el Comité de Retirados con la Junta de Supervisión Fiscal que reduce las pensiones en un 8.5% o nos arriesgamos a enfrentar mayores recortes de hasta un 25% en las pensiones, lo que contempla actualmente el plan fiscal según certificado por la Junta. Igualmente, nos arriesgaremos a perder la oportunidad de reestructurar más de 35.000 millones en la deuda del gobierno y salir de una vez por todas de la quiebra. Por lo que debe ser expresado, estoy convencida de que la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del plan de ajuste fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Mi evaluación de esta situación no está regida por encuestas o por cálculos para ganar popularidad o el mayor número de votos. El único interés de mi parte ha sido hacer un análisis objetivo y cuidadoso de cuáles son realmente los mejores intereses de los pensionados en Puerto Rico. No podemos seguir atascados en la quiebra por muchos años más y al igual que tú, quiero que la Junta de Supervisión Fiscal termine sus trabajos lo antes posible. Estoy confiada en que al final de este proceso Puerto Rico obtendrá nuevamente su autonomía fiscal y encaminará en la ruta de la recuperación económica. Ciertamente no es una decisión fácil. Somos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida al servicio público y dependemos de nuestra pensión para vivir, pero no podíamos arriesgarlos a un descuento mayor. Quiero expresarles que el proceso de este plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y estaré muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos y que Dios bendiga a nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.